¿Por qué no escuché un cuento de Anansi ni de Compaia Araña? Julia Cristina Ortiz Lugo es para nosotros una maestra, ella tiene varios libros publicados, pero creo que ella es la persona indicada para contarnos quién es Compaia Araña y Anansi. Con ustedes Julia Cristina Ortiz Lugo. Gracias. Buenas tardes. A mí me han invitado aquí hoy para que yo les cuente una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida. Uno de los recuerdos más importantes que yo tengo en mi vida. Antes de empezar, vamos a asegurarnos de que sabemos dónde se desarrolla esta historia. Así que aquí nos vamos a imaginar un mapa de Puerto Rico y aquí es San Juan. Y si aquí es San Juan, ¿quién puede venir a marcarme dónde queda Mayagüez? ¿Quién me puede marcar dónde queda Mayagüez? San Juan está aquí, ¿dónde está Ponce? San Juan está aquí, ¿dónde está? Salinas, aquí está Juanadilla, aquí está Santa Isabel, aquí está Salinas, fue, Guayama, Guayama, Arroyo, Arroyo, y finalmente lo hizo hay que aprenderse el mapa yo estudiaba en mayagüez, cuando yo era estudiante del colegio en mayagüez un maestro que yo tenía me mandó una acercación y me dijo, bueno, yo necesito, me dijo a una amiga mía también yo necesito que ustedes vayan a Ponce, a Salinas, a Guayama, a Arroyo y a Goiza y me busquen cuentos de animales todos los cuentos de animales que ustedes encuentren ustedes saben porque ese día que el maestro quería que yo buscara cuentos de animales no, no, ¿me imaginas? porque el maestro sabía que en África había muchos cuentos de animales y él pensaba que exactamente igual que había esos cuentos en África también los había, sabía, no lo pensaba, lo sabía que los había en otros lugares del Caribe y él quería probar si los esclavos que habían venido que se acomodaban en las costas mayormente esos esclavos habían cuidado esos cuentos y los habían recordado y los habían contado a otras personas igual que como había ocurrido en África y en otros lugares del Caribe así que mi compañera y yo decidimos como Ponce es lo más cerca de Mayagüez y nosotros conocemos a Ponce vamos a dejar a Ponce para el final así que nos fuimos a Salinas y precisamente cuando llegamos a Salinas como nosotros no conocíamos nada de Salinas y nunca hemos ido a Salinas pues no sabíamos ni por dónde empezar y aquí es que yo necesito que ustedes me ayuden si yo les digo a ustedes que vayan a las calles de Dios de San Juan y me traigan a todas las personas que se llamen Carolina ¿cómo ustedes hacen eso? no escuchan ¿cómo? 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 poniendo un anuncio preguntando, preguntando así que nosotros fuimos a todas las calles a todos los barrios, a los parques señora, ¿usted sabe cuentos de animales? ¿y? ¿y? ¿usted sabe cuentos de animales? no no está bien ¿y tú sabes cuentos de animales? pues así seguimos preguntando hasta que llegamos a una casa de un señor que se llamaba Ovidio Feliciano y le decían Don Filio y ese señor nos dijo yo sé cuentos de animales vengan para acá y nos llevó al patio y nos sentó y con Don Filio nosotras aprendimos que contar cuentos en Puerto Rico era una cosa bien seria que la gente se juntaba como estamos ahora aquí todos nosotros para contar cuentos para divertirse pero que había había cosas importantes que hacer en primer lugar había que recordar los cuentos y en segundo lugar había que recordar las canciones porque muchos de esos cuentos tenían canciones por ejemplo un cuento que me contaron en otro lugar que pues lo hice una tortuga que se junta con otras tortugas para burlarse de un caballo que se había que se quería pasar de listo la tortuga cantaría así y tan para na na y tan para na y tan para na na y tan para na y el caballo que no se quedaba callado le contestaba arrebecunde, arrebecunde, arrebecunde arrebecunde, 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 ar Así es que, si la tortuga canta y tan para nana, podríamos decir, y tan para nana, y tan para nana, podríamos decir, arrebecunde, arrebecunde, arrebecunde. Luego que salimos de la casa de Don Silío, como salimos de un gusto, porque esa primera experiencia fue bien buena, seguimos preguntando y llegamos a otra casa, y en esa otra casa una señora que se llamaba Petra Viña nos enseñó que además de todo lo que decía Don Silío, además de que se podía cantar en los cuentos, también se podía bailar. Así es que, allí en la sala de la casa de Doña Petra Viña, yo aprendí que cuando escuchábamos esos cuentos podíamos bailar. Cuando yo tenía tierra frica, cuando yo tenía tierra frica, cuando yo tenía tierra mente, tanto tiempo no podía ni bailar, ay cucurumbea, ay cucurumbea, ay cucurumbea, ay cucurumbea, ay cucurumbea, ay cucurumbea. Vamos a ver cómo es. Cuando yo tenía tierra frica, cuando yo tenía tierra frica, cuando yo tenía tierra mente, cuando yo tenía tierra mente, tanto tiempo no podía ni bailar, ay cucurumbea, ay cucurumbea, ay cucurumbea, ay cucurumbea, ay cucurumbea, y después de eso, nos vimos a Guayaba. Y Guayaba es un lugar muy especial. Y en Guayaba nosotros conocimos a una señora de nombre Aurora tääcido. Y Doña Aurora era un pueblo entre amigas muy especial. Todos teníamos amigas especiales, de amigos especiales. Y doña Aurora la encontramos en la calle y nos abrió las puertas de su casa y nos llevó a su sala. Y la sala de doña Aurora, que nunca me olvido, porque la sala de doña Aurora tenía una mesa bien grande, bien grande, bien grande, bien grande, llena de velas. Muchas, muchas velas. Y en la pared había muchas muñecas de trapo, muchas muñecas y muñecos de trapo, uno más lindo que el otro, volgando en la pared. Y también tenía cuadros de santos. Y también tenía cuadros de santos y tenía un indio en la pared. Y doña Aurora nos quiso mucho y nosotros la queríamos mucho a ella, porque además doña Aurora se preocupaba por protegernos a nosotras. Y se iba con nosotras en el carro a presentarnos a otros amigos y amigas que sabían cuentos. Y estuvo con nosotros todos los días. Y doña Aurora tenía un spray. Un spray que era para protegernos. Y nos echaba el spray. Y nos protegía con su spray. Además de eso, doña Aurora, ese spray es de amor. Ese spray es de amor. Y doña Aurora nos llevó al cuarto, a su cuarto. Y en su cuarto había un cordón. Y del cordón colgaba una falda. Porque doña Aurora también bailaba rumba. Y la venían a buscar. La venían a buscar de otros pueblos para que ella fuera a bailar rumba. Así que como ustedes ven, doña Aurora era una persona bien especial, que yo nunca pude olvidar. Y si eso fuera poco, doña Aurora nos presentó por primera vez uno de los personajes que quería a mi maestro. Que era la araña. La araña. Puerto Rico se llama compa y araña. Pero en África es a Nancy. Y en otros lugares del Caribe también está a Nancy, pero también está Miss Nancy o la tía Nancy. Puerto Rico es el compa y araña. Pues doña Aurora cuidó de sus cuentos y de su memoria tan bien. Que aparte de que no se presentó, yo nunca lo había conocido. Nos enseñó la voz, nos regaló la voz del compa y araña. Que es la misma voz que tiene a Nancy en África. Así que nosotros hoy día sabemos, gracias a doña Aurora, cómo habla el compa y araña. Así es que podemos escuchar cuando el compa y araña dice, ¡Compay, compay, levántese, levántese que ya son las cinco! Así es que habla Nancy y así es que habla el compa y araña. Así es que en esta asignación yo visité, ¿qué pueblos vamos a ver? Visité, salí de Guayagüez, visité Ponce, Salinas, Guayama, Arroyo, Loíza, Yo conocía a Don Filío, ¿se acuerdan? Don Filío, Doña Petra, Doña Aurora, y aprendí que los cuentos se cantan, se bailan, se usan las palmas, porque además los cuentos tienen canciones. Entonces, cuando yo regresé al colegio con la asignación y le conté al maestro todo esto que yo les acabo de contar a ustedes, ¿qué nota piensan ustedes que ese maestro me dijo? ¡Ah, exactamente! Muy bien. Vamos a ver. Cuando yo tenía tierra frica, cuando yo tenía tierra frica, cuando yo tenía tierra mente, tanto tiempo no podía bailar, curumbea y curumbea y curumbea y curumbea y curumbea. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.